Y con las palmas arriba y arriba, suena así, los tigres de incardinación Y ahora lo bailamos Esa tarde cuando salgas del trabajo, voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolado, llevaré puesto mis zapatos nuevos Esa tarde cuando vaya pa' tu casa, aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nomás pa' que me vean, la camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue, pa' que sepa que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos sus vecinos, llevaré tocando mi grabadora Lero, 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 pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 llevaré tocando mi grabadora Los tigres Como siempre, pa' que lo bailes Con sabor No sé por qué la gente me dice Que yo soy, que yo soy un mal marido Lo que pasa que me tienen de envidia Porque nadie vive como yo vivo A mi mujer no le falta el mercado Y le doy lo que ella necesita Y le doy yo la platita diaria Es por eso que a mi todo me envidia Ya no me importa que la gente critique Pues yo vivo como me da la gana Yo no sé por qué soy mal marido Esa gente habla esa de la mamá Por más envidia que me tenga la gente Yo mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido Quien te adora, no sabe más qué hacer Por más envidia que me tenga la gente Yo mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido Quien te adora, no sabe más qué hacer A mí me gustan todita las mujeres Pero ninguna me hace caso Cuando me ven caminando por la calle Todos me gritan el cara de payaso De mí se burlan todita las mujeres Porque yo tengo las piernas disparejas Les causa gracia que ya no tenga dientes Y que me hayan crecido las orejas Cuando me ven toditas al pasar Se ríen de mi andar por mi paso de tortuga Todos se burlan de la forma de mi cara Me dicen que la tengo como caricatura Cuando me ven toditas al pasar Se ríen de mi andar por mi paso de tortuga Todos se burlan de la forma de mi cara Me dicen que la tengo como caricatura Cuando me ven toditas al pasar Se ríen de mi andar por mi paso de tortuga Todos se burlan de la forma de mi cara Me dicen que la tengo como caricatura